Hoy en Onsalous te explicaremos por qué tienes ganas de orinar a cada rato y 6 maneras de corregir esta situación. ¿Por qué tengo ganas de orinar a cada rato? Las ganas de orinar constantes es una señal que manifiesta el organismo y que indica que algo no está yendo bien. Cuando el ritmo urinario se altera, puede deberse a ciertas anomalías que deben atenderse con prontitud para evitar complicaciones físicas y psicológicas que pueden limitar las actividades cotidianas, personales y laborales. Las causas más comunes que producen las ganas de orinar a cada rato en algunos hombres y mujeres son Vejiga hiperactiva, asociada a las ganas repentinas de orinar sin poder controlarlas, a tal punto de manifestar la pérdida involuntaria del líquido. Infecciones en las vías urinarias, generadas por microhormones. Organismos que entran a través de la uretra y contaminan todo el sistema urinario, manifestando molestias, ardor, dolor y frecuencia urinaria. Cistitis, inflamación dolorosa de la pared de la vejiga, que ocasiona ganas de urinar con frecuencia y ardor al terminar cada micción. Diabetes, enfermedad propia del exceso de azúcar en la sangre que el organismo intenta eliminar a través de repetidas micciones y, en algunas circunstancias, lleva a la deshidratación por la significativa pérdida de líquido. Hiperplasia de la próstata. Vinculada al agrandamiento de esta grándula que tienen los hombres. Su aumento comprime progresivamente la uretra y aumentan las ganas de orinar en intervalos cortos. Ansiedad. Los episodios de ansiedad no controlados, relacionados también con el estrés, pueden causar ganas de orinar continuamente. Tumor o masa en el área pélvica. Una condición clínica muy específica que, según el caso, a veces, además de otros síntomas, la persona que lo padece puede manifestar ganas de orinar a cada rato y presentar inclusive incontinencia urinaria. Para solucionar este problema, te proponemos las siguientes soluciones. 1. Bebe agua con prudencia. Es importante beberlo con prudencia para disminuir la frecuencia de micción. Según estudios científicos urológicos, no es una norma beber 8 vasos de agua para estar saludable, ya que esto depende de la dinámica y contextura de la persona en función de su trabajo y actividades. En este sentido, si trabaja o realiza actividades al aire libre y suda con frecuencia, demandará mayor cantidad de agua para calmar la sed, mientras que si mantiene una rutina más tranquila y pausada, generalmente necesitará tomar menor cantidad de líquido. Lo ideal es guiarse por la sed para beber agua, que normalmente suele ser entre 5 o 6 vasos diarios. Un indicativo significativo se encuentra en el color de la orina, pues ésta debe ser amarillo pálido a transparente. 2. No vayas al baño por si acaso. Muchas personas tienen el hábito de ir al baño sin sentir realmente las ganas de orinar, y esto puede aumentar las ganas de orinar. Esta particularidad, con el tiempo, hace que los nervios de la vejiga se acostumbren y manden señales al cerebro de ir al baño antes de tiempo, a tal punto de tener la vejiga llena hasta la mitad y tener que orinar urgentemente por sentir que está totalmente llena. Esta situación hace que poco a poco el límite máximo de capacidad de aguante de orina se reduzca inevitablemente. 3. Identifica en qué momentos tienes ganas de orinar. Identificar los momentos que generan ganas de orinar a cada rato, como situaciones de estrés, cambios de temperatura, viajes o, simplemente, al lavarse las manos y rostro, puede ayudar a tomar conciencia de ellos y luchar con la ansiedad anticipatoria que causan. De esta manera, podrá controlarlo de la mejor manera posible y afrontarlo con las técnicas o herramientas adecuadas. Si este vídeo está ayudando a resolver tus dudas, recuerda que puedes colaborar con el canal a través de un Super Thanks. Seguimos. 4. Disminuye el consumo de ciertos alimentos y bebidas. El café, algunas frutas como la naranja, el limón y el pomelo, al igual que ciertas comidas picantes, el tomate, las bebidas gaseosas y el chocolate, suelen causar problemas en la vejiga que generan micción frecuente y la salida de orina de manera involuntaria. Lo recomendable es reducir el consumo de este tipo de alimentos en la dieta durante al menos tres semanas para observar si de esa manera se mejoran los síntomas de orinar a cada rato. Luego, cada dos días, se pueden incorporar a la dieta uno o dos de ellos para determinar cuál produce la frecuencia o incontinencia urinaria. Normalmente, en la mayoría de los casos, al reducir las cantidades de estos alimentos, frutas y bebidas, la sensación mejora considerablemente. El entrenamiento de los músculos perineales es clave para fortalecer el suelo pélvico, asegurar el control de esfínteres y calmar las ganas de orinar a cada rato. Cuando la musculatura está debilitada o en tono inadecuado, su función de sostén es deficiente y, por tanto, aumentan las probabilidades de sufrir una disfunción perineal, como la incontinencia urinaria o fecal. En este sentido, es necesario realizar ejercicios específicos y apropiados para fortalecer la musculatura perineal y combatir las urgencias urinarias, reduciendo las ganas de orinar constantes y logrando aguantar la orina hasta llegar al baño. Si te interesa aprender unos ejercicios de Kegel, no te pierdas el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 6. Establece un horario para orinar. Programar un horario para orinar es una terapia conductual eficaz para controlar la micción a cada rato. Para ello es importante registrar la frecuencia con la que se acude al baño y luego añadir 15 minutos entre cada intervalo de las veces que se orina para ir prolongando el tiempo posteriormente e ir distanciando cada vez más los intervalos hasta poder aguantar dos o tres horas entre las visitas al baño. Y hasta aquí este vídeo de OnSalus sobre por qué tienes ganas de orinar a cada rato y 6 maneras de corregir esta situación. Si quieres seguir aprendiendo sobre otras dolencias, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Déjanos un like y escríbenos tus dudas o sugerencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!